4. Irene Urdangarín, al contrario que su hermano mayor, no ha acudido a la misa funeral en homenaje a Constantino de Grecia. Irene Urdangarín está siendo noticia en estos momentos por su notable ausencia en un importante acto familiar. En concreto, porque no ha acudido a la misa funeral en memoria de Constantino de Grecia, que falleció el 10 de enero de 2023. Misa que se ha celebrado en Windsor. Irene Urdangarín no ha arropado a sus seres queridos en dicha cita, al contrario que su hermano mayor, Juan Urdangarín, que no ha querido faltar. Eso sí, la joven tenía una razón de peso para no acudir, está fuera del continente. Irene Urdangarín se ha puesto en el foco mediático tras faltar a la misa funeral en memoria del hermano de su abuela materna. El acto religioso ha tenido lugar en Inglaterra, concretamente en Windsor, y ha reunido a importantes figuras dentro de la monarquía. Y es que ha estado Camilla Parker, la familia real griega, los reyes de España e incluso los monarcas eméritos. Asimismo, han acudido su tía Elena y su madre, la infanta Cristina. Esta, que se ha separado hace poco tiempo de Iñaki, ha estado arropada en todo momento por su hijo mayor. Juan es verdad que es poco amigo de salir en los medios, prefiere mantener su vida en un segundo plano. Sin embargo, en esta ocasión, ha considerado que debía estar apoyando a la matriarca. Es más, posiblemente haya pensado que, ahora que sus padres están divorciados, él, como primogénito, debe dar ejemplo y convertirse en el principal apoyo de su madre a nivel. Irene seguro que ha visto a través de la prensa el amplio reportaje sobre este homenaje que ha reunido a tan ilustres personalidades. Ha tenido que conformarse con seguirlo de este modo, pues le ha sido imposible viajar hasta allí para asistir. El motivo es que se encuentra en estos momentos fuera de Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!